Música ¿Qué tal? Todos Bien, acá estamos de vuelta en el módulo 8 de nuestro curso Zen Framework 3 Vamos a continuar con el tema seguridad, pero con un componente Que en el fondo, si te fijas, da como un soporte por sobre el Zen Authentication Sobre usuarios que ya están con inicio de sesión o logueados dentro de nuestra aplicación Entonces, acá la idea es potenciar el sistema de usuarios a través de roles y privilegios Entonces, estos roles van a tener acceso a nuestro recurso A nuestro recurso, que básicamente los recursos son los controladores El acceso a un controlador y a una acción determinada La acción sería, en este caso, el privilegio que se le puede otorgar al rol Vamos a ver un poco la parte más teórica y de cómo funciona Zen Permission ACL Y después, en el segundo video tutorial, ya vamos a ver un poco más integrado a una aplicación real MBC Con Zen Framework 3 Es decir, cómo tomamos este componente Zen Permission ACL Y lo llevamos en la práctica para poder dar seguridad de acceso a nuestros controladores y acciones A través de roles Bueno, roles, a través de recursos, controlador y los privilegios Bien, sigamos con la segunda parte explicativa sobre este componente El objetivo principal es aprender de cómo funcionan las diferentes clases del componente Zen Permission ACL Que permiten agregar más seguridad a nuestros proyectos A partir de ellas, aprenderemos a crear y usar los objetos de recursos y roles y privilegios Y básicamente, contamos con tres elementos fundamentales Primero tenemos un recurso al cual se quiere acceder Es representado por un objeto al cual el acceso está controlado Un privilegio que es un objeto que representa una acción sobre el recurso Por lo tanto, el privilegio va a representar una acción en el cual se pretende hacer sobre ese recurso En particular, un rol es un objeto que puede solicitar y acceder a un determinado recurso Con diferentes privilegios Además, los roles solicitan acceso a los recursos Por ejemplo, si un vendedor le solicita acceso a una factura El vendedor se convierte en el rol y la factura en el recurso Puesto que el acceso a la factura puede no estar disponible a cualquier rol que quiera acceder Y los privilegios, que son las acciones que puede llevar a cabo el rol sobre dicha factura Ejemplo, crear o anular o modificar una factura Veamos un ejemplo Por poner un ejemplo de un administrador de contenido Con reglas y definiciones ACL Se requiere una instancia de un objeto ACL Luego se pueden definir los diferentes roles Que van a participar en un determinado sistema Por ejemplo, un invitado El invitado va a ser una persona o un rol Que no está registrado dentro del sistema Luego tenemos al personal Al personal El personal, además de tener sus propios recursos y privilegios Va a heredar los de invitados Y también tenemos el rol editor Que hereda de personal Y finalmente un administrador Que contiene poder absoluto sobre todos los recursos del sistema En el ejemplo, vamos a tener un solo recurso Que va a ser en noticias Vamos a permitir al invitado Solamente a ver las noticias Nada más Al personal Se le permite editar, agregar y revisar en noticias Al editor Se le permite Publicar Activar y eliminar Pero además como editor Hereda de personal Editor Va a poder Publicar Activar Eliminar Editar Y agregar Y también ver Ya que personal Hereda de ver Y finalmente Tenemos el administrador Que tiene poder absoluto Al no especificar El recurso Ni los privilegios Por defecto asumen Que tiene acceso A todo el sistema Por ejemplo Si en el recurso Donde aparece En noticias Se asigna un valor Nul O nulo Esto indica Que va a tener acceso A todos Los recursos del sistema No solamente A noticias A todos los recursos del sistema Que tengan Los privilegios Editar Agregar Y revisar Por poner Un ejemplo Y acá podemos ver Cuál es El resultado De los permisos Con el método IsAllow Podemos revisar Si un determinado rol Tiene acceso Tiene acceso O no A un determinado recurso Y por ejemplo Invitado Si tiene Acceso A noticias En ver Y está permitido Ya que Asignamos Con allow A invitado A noticias Ver Luego Preguntamos Si personal Tiene acceso A noticias Y al privilegio Publicar Y podríamos ver Que personal Solamente Editar Agregar Y revisar Pero no publicar Y publicar Es solamente Del editor Y también El administrador Luego tenemos El personal Noticias Y revisar Y eso si está permitido Si puede Revisar Pero no publicar Luego tenemos El editor Si puede ver Y está permitido Ya que El editor Hereda De personal Y personal Hereda de invitado Invitado Si tiene acceso Y permiso A ver Y por lo tanto Polarencia Editor Tiene acceso A ver Veamos si El editor Tiene acceso A noticias Y actualizar No hay acceso Ya que No existe ninguna regla De permiso Para actualizar Y lo podríamos ver Acá Si fijan No hay ninguna regla De actualizar Hay ver Hay editar Hay agregar Revisar Publicar Activar Y eliminar Pero no hay Actualizar Y veamos Si El administrador Tiene Acceso A noticias Ver Y si Porque tiene Acceso A todo Lo mismo Si preguntamos Si El administrador Tiene acceso En general Sin especificar Ningún recurso Y lo mismo Porque tiene Completo Poder Sobre el sistema Y lo mismo Con actualizar A pesar de que Actualizar No se define Como recurso Pero El administrador Tiene acceso Completo A todos Los privilegios Bien Y quedamos Hasta acá Lo que vimos recién Es un fragmento De un video Un poco más antiguo Que el curso De ZenFringWord 2 Pero Básicamente Este componente De ZenPermission ACL No ha variado En nada Se mantiene Intacto En ZenFringWord 3 Por lo tanto En ZenFringWord 2 En ZenFringWord 3 Funciona Y Las clases son Las mismas Y funciona Exactamente igual ¿Ya? Entonces quizás por eso Cambio un poco El audio Un poco más antiguo Bien Quedamos hasta acá Les habló El profesor Andrés Hasta la próxima